Venga, lo primero que se ve, ehm... Te han puesto lo de las ligas, el Mega Draft, este, ¿no? Se llama Mega Elección, vamos, Mega Elección Entonces, a todas las partidas, hasta Liga 10, van a ser Mega Elección, ¿no? Y he estado viendo también que no solo va a ser Mega Elección, sino que también va a ser con tu nivel de cartas Es decir, si tú tienes cartas, yo que sé, nivel 1 o nivel 2, lo que sea Creo que también se van a quedar nivel 1 o nivel 2, ¿no? A mí me han puesto una moto aquí, un nuevo moto diferente, ¿vale? Un actualizado de mote, ¿ok? Y eso, entonces, te van a poner tu nivel de cartas como máximo nivel 11 Es decir, si tú tienes cartas nivel 14, te la ponen nivel 11 O si tienes cartas nivel 8, por ejemplo, se te quedan nivel 8, no te las suben Solo te bajan el nivel, ¿no? Pero subir no te las suben Así que, te pueden ganar por desnivel fácilmente Aquí 11, 11, ¿veis? Ponen 11 en todo 11 en todo 11 en todo El nivel máximo de las cartas es nivel 11, ¿no? Pero no hay mínimo, no hay mínimo O sea, que el mínimo es el que tengas tú O sea, terrible, ¿no? Terrible, pero bueno No sé cuánto se tardará en llegar si ganas todas realmente Porque hay un potenciador de por 10 Y han puesto unos escalones, entonces No sé cuánto se tardará realmente en llegar, ¿no? Vamos a reclamar esto que es gratis Así que eso ya lo veremos, ¿vale? No voy a pusear mucho hoy Quiero ver un poquito el acto Comentar los temas de balanza también ahora Y ahora vamos viendo Y eso, ¿no? Lo que he puesto en el título ¿Cuál es el meta ahora, no? ¿Qué es lo que se va a jugar ahora? Vale, por aquí he puesto la oferta esta del Pass Royale y tal Que ahora hablaremos del Pass Royale también Y bueno, esas ofertas que las han puesto desde hace tiempo, ¿no? O sea, 48 euros por 8 comodines de campeones Un robo total, ya sabemos Luego los estandartes 6 euros por estas cosas No valen para nada Aquí las que más gratis las pillamos Los gratis sí Y bueno, luego las cartas de siempre Motos de siempre Y lo mismo de siempre Y ahora, el Pass Royale ¿Qué han hecho con el Pass Royale? Han puesto pues eso Que las marcas se dividen Han puesto como más marcas Pero menos gratis Y más de pago, ¿no? Así que bueno Destruyas las torres de coronas Para enemigas Para conseguir coronas Vale También las conseguirás Por cada torre de coronas Que quede en pie al final de cada batalla Es decir, te dan coronas Por las tuyas Y por las que destruyes, ¿no? Ok Y aquí te dan para De opción Obtener aquí El Pass Que cuesta 7 euros Y 15 euros Han aumentado el precio todavía más De lo que dijeron que le iban a aumentar Dijeron que iba a ser un poquito más Y han aumentado todavía más O sea, 7 euros por un pase de oro Que en el pase de oro También aquí es lo que viene O sea, te viene Un emote Sí, un emote 5 legendarias de estas 5 comodines Luego los comodines aquí comunes Tal Te tengo 5 cofres Y... Luego Beneficio Nombre de color dorado Wow, ¿no? Qué bien Desbloqueo de cofres Que eso es bueno Es como para tenerlos en... Ni siquiera es que Te bloquean más Simplemente te ahorras El tener que ponerlos en cola Todo el rato, ¿no? Pones uno en cola y luego tal Luego como lo que vuelves a abrir No es como explicarlo Que no tienes que estar cada 8 horas Desbloqueando un cofre Sino que puedes hacerlo cada 16 horas Porque puedes poner un cofre en cola, ¿no? Luego Regalo del clan Que le das algo al clan Serán 20 gemas o algo así Y te puedes unir el desafío gratis Los desafíos estos que son facilísimos Y que los completa cualquiera Te los puedes desbloquear gratis, ¿no? Y luego en el dorado Son 500 gemas Que 500 gemas no da realmente para mucho Eh... Un estandarte 5 comodines Aquí Que te da un estandarte Otro estandarte de estos, ¿no? Un adorno No sé qué será Supongo un estandarte o algo de eso Otro... El emote La misma relación será que esta seguramente Las cajas de oro Un cofre de comodines Bastantes fichas Cartas comunes Un campeón Solo un campeón La verdad que por 15 euros ¡Guau, eh! Y luego el beneficio este El otro El mismo del otro Y el regalo del clan Igual que el otro Debe ser parecido Un poquito más Pero vamos Y volver a un hito de desafíos gratis O sea Por 15 euros Es un robo a mano armada La verdad Si te da cuenta ya Ni libro de libros Ni ficha de mejoras Ni nada, ¿no? Han quitado el libro de libros Ya ni pagando 15 euros Te dan el libro de libros Antes se lo daban por 5 euros Ahora ni pagando 15 Te dan el libro de libros Impresionante, la verdad Vaya estafa Y lo han puesto más caro encima, ¿no? 15 euros Se supone que iba a ser 12 Y son 15 O sea Es impresionante La verdad Eso se lo tienen guardadito Para que no les caiera Todavía más mierda De la que les ha caído Y con razón Bastante justificada O sea, que increíble, ¿no? En fin Se lo va a comprar Su prima de cuenca Porque yo no voy a ser Vamos a reclamarlo gratis Vamos a ver ahora Por las marcas por aquí encima Que sí, que luego tal Pero si te doy cuenta Te ponen muchas, muchas marcas, ¿vale? Pero luego Es que puedes reclamar Si las gratis Puedes reclamar De cuántas son 140, ¿eh? O algo así 121 De 121 puedes reclamar A lo mejor Pues 40 Y son porquerías, ¿no? La 121 Que es el pase de diamante Es un campeón 25 gemas 25 gemas Me acaban de dar gratis En la tienda 25 gemas ahora mismo O sea, 25 gemas O sea, ¿qué son 25 gemas? Y luego eso Pase de oro Estar gratis Pero luego pase de oro Gratis Pase de oro Pase de diamante Pase de oro Es decir No reclamas la gran mayoría, ¿no? Entonces, bueno ¿Qué dicen ahora? Ha desbloqueado la pestaña de eventos Esa pestaña ya la tenía desbloqueada ¿Qué me está contando? Esta pestaña ya la tenía desbloqueada Esto era un bug No habrán programado bien Esto ya lo vimos anteriormente Y el evento de las super arqueras, ¿no? Que están las cosas para atrás y tal Vale Y lo que vemos aquí Es que el evento este dura 7 días No dura toda la temporada Dura 7 días Pero el campo de entrenamiento este De las arqueras Sí que dura 27 días Para conseguir las fichas, ¿no? Que con las fichas Han actualizado un poquito la tienda Y han metido, pues eso Una reina arquera Son 35.000 fichas Un libro que son 15.000 Y, pues eso No sé, poca cosa más Los emotes típicos Y estandartes también 4.000 fichas Estandartes por 6.000 Estandartes por 4.000 O sea, cosas que realmente No aportan nada al juego, ¿no? Que más me da tener un estandarte U otro No me va a hacer ganar más partidas Ni divertirme más o menos La verdad Los emotes estos O sea, 12.000 fichas Por un emote, ¿vale? O sea, yo no sé Ok Y luego el oro y tal Yo recomiendo que si queréis maxear la cuenta Y no os hais maxeados Casi casi como yo Pues compréis Cosas de aquí Las fichas por el oro, ¿no? Os compréis aquí Pues las 400 Fichas por 2.000 de oro Creo que es bastante rentable Aquí igual Esto es más o menos lo mismo, ¿no? Las épicas por 500 fichas Es más o menos lo mismo que esta, ¿no? Vale lo mismo Realmente es el mismo valor, ¿vale? Y luego esto igual Podéis compraros al mejor este En lugar del otro No, mejor este Es más barato realmente Bueno, depende si queréis maxear un mazo O sea, depende de vuestro, ¿no? De vuestro nivel de cartas y tal Si os renta más este De fichas o de las arqueras, ¿no? Yo me compré seguramente Pues si me da pues alguna Alguna reacción Quizás del principio o algo así Porque No me voy a gastar las cosas en oro Porque ya tengo más de un millón de oro Entonces Para ahí quiero más oro todavía, ¿no? No me sirve de nada Las reacciones tampoco Pero por gastar en algo Compraré eso Y luego han de estar Actualizados los estandartes Que, bueno Bastante feuchos los de abajo Como siempre Que te tocan seguro Esto también es bastante feuchos Este de aquí no está mal El de barbarito Pero vamos Algo Algo para que te dejes el dinero realmente Que no aportes nada al juego, ¿no? Y luego esto de aquí En fin, no sé Bastante feuchos los estandartes también Y todo Todo son eso, ¿no? Lo que llaman ellos cosméticos, ¿no? Que yo llamo skins Yo creo que todo el mundo llama skins Reacciones Emotes y tal Y estandartes Todavía han metido un montón de eso Cosas nuevas Y cosas para trabajar en el juego O no, pero Pases de batalla más caros Eh, skins Reacciones Estandartes Eh, fichas para que te compres Más emotes O sea, cosas que no sirven de nada Que son emotes y reacciones Todos los que quieras Todos los que quieras Pero luego Meter una mecánica nueva O algo diferente Como un ladder de dos contra dos O meter Cualquier cosa así De, yo que sé Matar una peca entre todos O lo que sea El clan Pues eso ya no, ¿no? Porque eso ya es más complicado Y no da tanto dinero Porque, claro Es algo gratis Y que no puedes Tampoco monetizarlo mucho, ¿no? Mejor meter aquí Doscientas skins Y que la gente se deje el dinero Lo mejor que podemos hacer Realmente es no comprar nada Ya lo sabéis Cuanto menos compremos Eh, cuanto menos dinero Dejéis en el juego Mejor Así Supercell aprende De que no va a ganar dinero así Pero como la gente se lo sigue comprando Pues bueno Siempre habrá el que se deje Los quince euros en el pase Y otros quince euros En dos En dos Estandartes de estos feos Y no sé qué, ¿no? Entonces, bueno Pues siempre va a ver gente así Pues Realmente Supercell va a decir ¿Para qué cambiar, no? Si no funciona nuestro Nuestro estilo De hacer las cosas Vale Ahora lo de guerra Que bueno Tampoco da mucho Mira, una legendaria Pero bueno Y poco más Lo mismo de siempre Toda la temporada Ahora tengo que ver también Los cambios de balance, ¿vale? Tengo que ver los cambios de balance Que quiero ver Lo que han puesto del minero y tal Que es para flipar Al final han cambiado Los cambios de balance Que van a cambiar Eso lo quiero comentar ahora también Que se me olvida Eh Aquí, aquí, aquí Ajustos de equilibrio ¿Esto qué es? De bootcamp Un vídeo o alguna cosa Bueno, es que no lo quiero ni ver La verdad Eh Ajustos de equilibrio Esto lo quiero ver Esto lo quiero ver Las arqueras El primer ataque se lleva a cabo A los 0,5 segundos En lugar de los 0,1 Un 80% más lento ¿Se va a notar un poquito? Sí se va a notar Sí se va a notar Pero las arqueras Van a seguir estando Bastante jugables, ¿eh? Eh No sé qué pondrá aquí Similar al de la Valkyrie Que permite acertar el tiro En la mayoría de enfrentamientos Mmm Están más a la par Con otras cartas similares Lo que debería dar A los jugadores El tiempo suficiente Para reaccionar Ok Bueno, no sé Yo te digo que Van a seguir reventando Bastante las arqueras Y aquí el cambio Más impresionante Que han hecho El del minero El daño a las torres de corona Se ha reducido un 17% Es una locura Un 17% Es muchísimo Es muchísimo La han matado al minero Básicamente Antes era Le iban a bajar en principio Un 7% a la vida Y en lugar de bajar Un 7% a la vida Han decidido Bajarle un 17% El daño a las coronas El minero Olvidos de él Ya está Se acabó el minero En el juego Hasta que vuelvan a bufear Está muertísimo Mi carta favorita De todo el juego Personalmente La que más me gusta La han matado Está bien Estaba fuerte Pero me parece Un nerfeo quizá Excesivo No lo sé Yo no la voy a jugar Desde luego Voy a buscar otro mazo Ya hablaremos Pues en el triulo Que cuál es el meta Porque yo minero No voy a jugar Caballero dorado Lo han reducido Media casilla Le dije un 8% Pero media casilla No sé con cuándo Se notará Porque parece que no Pero a veces se nota mucho Es que está medio bugueada La carta Entonces no sé Cuándo se notará Creo que apenas se va a notar Mucho Va a seguir estando Bastante jugable la carta Va a ser bastante bueno Igualmente El fénix El daño mortal 10% Apenas se va a notar Es un cambio Bastante significante No lo entiendo nada Y aquí esto Lo han cambiado El megasbirro Le van a bufear más Pero lo bufearon demasiado Y han dicho Vale Nos hemos pasado con el buff Que le hemos metido El megasbirro Mejor vamos a bufearlo Un poco menos Y en lugar de un 1,6 Lo suben a 1,5 Es decir Un 6% Lo ponen aquí Pero vamos 0,1 segundos más rápido Apenas se va a notar Apenas se va a notar La verdad Es un buff Bastante significante Yo lo habría mejorado Un poquito más Aunque sea a 1,4 1,3 Estaríamos hablando Pero Apenas se va a notar El megasbirro La verdad Se va a seguir usando Bastante el fénix Yo creo En lugar del megasbirro Porque es que El nerf del fénix Casi se nota Y el del megasbirro Tampoco Entonces no sé El horno Ese es un rework Bastante raro Que no sé En qué influye En el horno O sea Realmente No va a cambiar mucho O sea Eso incluso parece Una Empeorar Empeorar el horno En lugar de mejorarlo O sea En lugar de cada 6 segundos Va a ser cada 5 Pero dura menos el horno O sea Que estás molestando Menos tiempo Con el horno en campo Cuando lo juegas Por lo tanto Tu horno es peor Porque dura menos tiempo En el campo de batalla Entonces me parece Un nerfeo Más que un bufeo No lo sé La verdad Es un buff Entre comillas Que no lo entiendo La verdad A ver qué explicación dan Como la velocidad de generación El horno ahora es una estructura Más efectiva Bueno genera más rápido Pero dura menos Se ha reducido el tiempo de vida Para que siga generando Un total de 7 espíritus de fuego No lo entiendo La verdad No lo entiendo Os juro que no lo entiendo En fin Lunes con lanza Es un buff bastante importante El de lunes con lanza La verdad que tenga un poquito más de rango Va a molestar bastante más Puede que peguen antes Incluso Alguna troca otra carta Cuando cruzan el puente Es un buff bastante Bastante potente Yo creo este El de aumentar media casilla Así que por alguna interacción Que otras sí que se va a notar Porque hay cartas de rango Que tienen como 5 casillas Otras 6 Otras 5,5 Entonces cuando antes Interaccionaban a lo mejor Una mosquetera con un duende Pegaba antes la mosquetera Pero ahora no pega antes la mosquetera Por lo tanto puede que La maten antes Va a ser un buff bastante interesante Los pillos Los han buffado bastante también Bastante jugables Yo lo he visto antes Y es una locura Lo de los pillos O sea un 6% Al niño pillo Que es la carta que más Una carta con bastante vida Un 6% O una carta con mucha vida No es lo mismo Que una carta con poca vida Entonces Los pillos es una carta Bastante chetada Esta temporada yo diría El primer ataque De las pillas encima Dice que en lugar De los 0,5 Se va a hacer a los 0,5 En lugar de los 0,8 Es decir un 3% más rápido Pero solo el primer ataque No va a ser los demás El primer ataque Pues cuando lo despliegas Así que bueno Se va a notar bastante también Este pequeño ataque Para bajarse Alguna carta así rápido Y tal Y encima la distancia De separación Se va a notar también Cuando te va a pegar Un mega caballero O te pone una valquina Entre medias Que pueda fallar la valquina O algo así El mega caballero No le pega todo con el salto Es un buff Bastante interesante Y bastante fuerte Yo diría Los pillos Buenas cartas de temporada Yo diría O sea Ojito No creo que esté OP Pero sí buena carta Bastante top Ha salido muchos puestos La verdad Y aquí poco más Bajo el punto Bajo el punto de mira El veneno Y el tornado Las dos cartas Que yo siempre os digo Que están muy chetadas Bueno el veneno No lo digo tanto Pero el tornado A mi me parece Yo creo que la mejor Carta del juego El tornado Perdón Mejor hechizo del juego El tornado Diría yo Pero como lo nerfeas El tornado Es lo que digo Como lo nerfeas Y el veneno igual Bastante fuerte La verdad A mi el veneno me encanta Siempre lo suelo usar Con el minero Y tal Y es que es verdad Por cuanto a elixir Lo que hace Encima ralentiza O sea que ralentice Yo a lo mejor Cambiaría eso Que haga mismo daño Y tal Pero que no ralentice Quizás No lo sé La verdad No lo sé En fin Pues habrá que buscar Algo que esté fuerte No sé qué Quería hablarlo Ahora con vosotros A ver qué creéis Que Justo la pregunta Alex ¿Qué mazo que recomiendas Para esta temporada? Eso quería preguntar yo ¿Qué mazo que queréis Que va a estar fuerte? Yo por lo que he estado viendo He estado pensando El sabueso Me parece bastante fuerte El montapuercos No lo han nerfeado Tampoco El montapuercos Ojito Y también Mortero No lo han nerfeado Se puede usar cartas Como mosquetera También Iremos viendo Pero vamos Sabueso Golem Trio de mosqueteras El trio de mosqueteras No lo han tocado Y estaba fuertísimo ya O sea El trio de mosqueteras Va a ser una locura El trio de mosqueteras Con recolector Es increíble Lo fuerte que estaba Y lo van a poner Más fuerte aún Porque han nerfeado El veneno Que es un O sea El minero Que es un counter Entre comillas Directo Con el veneno Y tal O sea Que Ojito Con el trio de mosqueteras Va a dar miedo La verdad O sea Os vais a hartar De tiros de mosqueteras Así que habrá que buscar Algún counter De tiros de mosqueteras También Porque madre mía Ya veremos Ya veremos Chau Chau